Los primeros días de este año, miembros de algunas instituciones yahuachenses realizaron actividades solidarias que tienen como finalidad sembrar valores de bondad en niños y niñas, para que estos a su vez sean individuos multiplicadores de este maravilloso gesto. Cuando se trata de compartir, los niños nos dan ejemplo de solidaridad. Hemos llegado al recinto Caimito con los niños de la Escuela Diosesana Francisco Javier de Garecoa a compartir en este Día de Reyes algo más que un saludo. Ellos han traído regalos a estos niños para compartir y celebrar el Día de los Reyes, hoy 6 de enero del 2011. Los Reyes Magos traen un mensaje de esperanza, amor, para que cada amanecer esté lleno de ilusión. El Jardín Escuela Diosesana Monseñor Francisco Javier de Garecoa Hoy comparte con los infantes de la Escuela 9 de Octubre del recinto Caimito un pequeño pero muy emotivo homenaje de solidaridad. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben al ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Dos peces en el río Volverá el Dios nacer ¡Sí! ¡Muy bien! La tía Beatriz compartirá con ustedes los concursos esperados. Vamos a jugar un ratito. La mañana fue engalanada con singulares concursos donde participaron y sonrieron niños y niñas de la Escuela 9 de Octubre. Todos los concursantes ganan o pierden llevaban muy bonitos premios obsequiados por niños y maestros de la Escuela Francisco Javier de Garecoa. Si te therapist 처음gressó eso confía muy bien messiando la Escuela Francisco Javier de Garecoa. ¡Ey, la línea que Dios es tener que ver en suerte de ac準備. ¡Thank la El programa continuó con singular emoción. Todos participamos, pues era un día emotivo para los que asistimos. El acto continuó entre aplausos, regalos y sonrisas. Los niños y niñas presentaron sus bonitos trajes y al compás de la música y al ritmo de las polleras agregaron sabor a este homenaje. Es Colombia querida, mi segunda tierra. Es Colombia querida, mi segunda tierra. El chichayaño danza, son los chichos mis hijos. Donde compaste la cumbia, bailando latino. Donde compaste la cumbia, bailando latino. El profesor cogía mangos. Esta es la collera, es la collera. Donde compaste la cumbia, bailando latino. Música 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 ¡Aplausos para los españoles! 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 ¡Aplausos para los españoles!